Hoy el país discute si la garantía de los derechos proviene sólo del Estado o si le atribuimos más protagonismo a la actividad de los empresarios, para brindar elementos de juicio que permitan zanjar la discusión, desde la Defensoría del Pueblo presentamos la obra La Libre Competencia y su impacto en los derechos ciudadanos. La libre competencia garantiza los derechos de los colombianos, pero dentro de un marco de intervención apropiado. Es por ello un derecho de todos. La relación entre la libre competencia y los derechos humanos es clara, directa y relevante. Advertimos que las restricciones y trabas a la libre competencia se pueden convertir en una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales y en el entorno de vida de los ciudadanos. Nuestra publicación es un testimonio académico sobre lo significativo que es garantizar y respetar la libre competencia debido a su impacto en las libertades individuales, pues el informe se centra en analizarla como un derecho colectivo, además de que explora su fundamento en el marco constitucional colombiano y la economía social de mercado. La libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos presta especial atención al examen de su relevancia colectiva más allá de las prácticas restrictivas a la competencia. De igual manera, destaca la importancia de abordar la competencia desleal para prevenir posibles perjuicios colectivos y por ende la afectación de los derechos democráticos. Somo Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos? En Colombia, suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencilla. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale click y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias.